Mañana a las 16 y 30 hay que empezar a jugársela en el 12. ¡Ah, no me digas! Así es, así es. Y estoy aquí con mi amigo y colega Cristian Bazán, que va a ser el conductor de este nuevo programa que se va a emitir por Canal 12 a partir de las 16 y 30 los días sábados. Pero contanos un poco. Te digo, me quiero ganar una casa, Lagi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Un abrazo grande para todo el equipo. No lo escucho yo, pero me pasa ahí. Sí. Bueno. Hola, Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lagarto? Un placer. Gracias por esta nota. Bueno, no, por favor. Bueno, muy feliz. Estoy muy feliz, muy contento por este lanzamiento. Mañana, Lagarto, a las 4 y media de la tarde, en vivo. Vamos a estar en la pantalla del 12 para decirme la juego. Va a ser una alegría volver a la tele. Siempre es una alegría producir en Córdoba. Así que estamos inmensamente felices. Bueno, Chico, ¿pero qué me decís? ¿Que hay una casa en juego? No lo puedo creer. Me voy a anotar ya. Yo también me anoto, Lagarto. ¿Se puede o no? Sí. Anotate, vaca. Anotate, Lagarto. Porque se va a jugar el cordobés por una casa. Me la juego. Tiene que ver con esto, con que podamos jugar. Una casa es el premio. ¿Quién no se la juega en su vida por su casa, Lagarto, por su techo? Sí, sí. Y los cordobeses van a tener la posibilidad de pasar sábado a sábado a una final por una casa. ¡Qué lindo! Y además de este juego, la frase me la juego, Lagarto, tiene que ver con el desafío diario de todos los días. Me la juego por mi trabajo, me la juego por mi amor, me la juego por mis hijos, me la juego por mis proyectos. Y vamos a contar historias de cordobeses que se las juegan. Pequeñas historias de gente que se las juega todos los días. Y además vamos a tener invitados muy especiales en el piso, Lagarto. Ah, bueno. ¿Va a haber música, algo de eso? Contanos más o menos de la estructura. Bueno, la estructura del programa va a ser la siguiente. Vamos a tener invitados en vivo. Mañana van a estar en el piso los Caligaris. ¡Qué bueno! Y además va a estar Piñón Fijo también visitándonos en vivo en el estudio. ¡Qué bueno! Pero escucha bien, Lagarto. A ver. Cada invitado, cada invitado, y cuando vos vengas también a visitarnos al programa. Sí. Cada invitado va a tener que jugársela con algo, Lagarto. ¡Epa! 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 ¿Qué quiere decir? Es decir, que cada invitado va a regalar algo que tenga que ver, no con lo económico, pero sí con lo afectivo. Es decir, un regalo de los Caligaris mañana, un regalo de Piñón mañana para los televidentes. ¡Muy bien! Es decir, que poniendo estaba la ganza, se tendría que haber llamado el programa. ¡Claro! No, no, lo que pasa es que tiene que ver con que alguien dé algo que tenga valor. Valor. El programa Lagarto va a tratar de mostrar los valores de la gente, vamos a tratar de producir alegría. Ese es el sentido de volver los sábados a la tarde. Vos sabés que para mí volver los sábados a la televisión es un déjà vu de las tardes de telemanías de hace tantos años por el 12. Así que estoy inmensamente feliz produciendo esto con la gente de Zenit, que es quien va a dar la casa. Y en la casa de Enjoy Live, que es una casa que también se la juega por primera vez en una producción en vivo. ¡Qué bueno! No hay que dar efectivo, sino afectivo. Afectivo, 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 afectivo. Perdón, Evaca, compro ese eslogan, lo voy a usar mañana. No hay que dar efectivo, hay que dar afectivo. Eso van a dar los artistas, afectivo, eso van a entregar. Y además, Lagarto, tenemos un amigo en común que sabe cuidarnos muy bien las espaldas, Pablito del Campo, así que estoy muy contento con eso. Bueno, nos alegramos mucho, Cristian, que sea con muchísima suerte, mañana te estaremos viendo y seguramente te irá bien, porque así siempre te ha ido en la vida. Sos un tipo afortunado y exitoso, así que seguramente mañana vas a continuar por ese camino. Gracias, Lagarto, gracias por este tiempo, que sé que es muy importante para nosotros, tiene un valor muy grande poder contarle a tantos, pero tantos miles de cordobeses que te están mirando, que mañana a las cuatro y media de la tarde vamos a estar ahí esperándolos con mucha alegría, con muchas ganas. Va a estar el oficial Gordillo también. ¡Ah, van a estar bien cuidados, entonces! Sí, escúchame, entre los Caligari, pide un fijo, y el oficial Gordillo, olvídate. Estás tranquilito. Olvídate, bien tranquilito. Y los televidentes van a poder jugar entrando a las redes sociales, me la juego ok, para jugar por una casa y por muy lindos premios. ¡Qué lindo, muy bien! Bueno, un abrazo grande, Cristian, con suerte. Gracias, un saludo a todo el equipo. ¡Chau, Cristian! ¡Chau, chau, hasta luego, hasta luego! ¡Qué lindo, eh!